Música Esta información relacionada con el mercado público y la decisión que he tomado frente al mismo He citado a audiencia de posible declaratoria de incumplimiento y declaratoria de caducidad mediante el procedimiento del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 la ley 80 de 1993 y la 1150 de 2007 A nuestro juicio se están configurando presuntamente unas causales para declarar el incumplimiento en la concesión que se otorgó en administraciones pasadas en relación al mercado lo que implicaría presuntamente entonces y a la declaratoria de este incumplimiento que el distrito asuma como ha sido el anegro de los amarillos entonces el control de esta edificación y en toda esa concesión que en el pasado se otorgó para precisamente empezar a reorganizar el mercado público de manera que esta es la decisión que hemos tomado por supuesto que hemos notificado al representante legal de la sociedad concesionaria obras y proyectos del caribe porque pues es el procedimiento legal vamos a hacer la audiencia pública y esperamos el acompañamiento de los organismos de control para poder avanzar en el procedimiento legal que hay que acotar previo a lo que ya en principio alcalde ¿para cuándo sería esta audiencia pública? ¿ya hay una fecha prevista para ello? sí nosotros estamos notificando a a esta concesión y confiamos en que esta audiencia pública se esté dando en no más de 10 días ¿cómo es el nombre de la concesión en la ciudad de San Juan? ¿el nombre del concepto de la concesionaria por el sector sociedad concesionaria obras y proyectos del caribe la sociedad concesionaria a quien se le otorgó el mercado público el manejo del mercado público y también la construcción de otras edificaciones según la evaluación nuestra es una de las causales del presupuesto incurriendo solamente se construyó una de las ¿qué va a pasar en la telegrabas en ese lugar donde está ese edificio donde están alrededor todas esas personas el distrito ¿qué ha pensado que va a pasar ahí? bueno fíjate que ese mercado se supone se construyó e inclusive el distrito sufrió una condena porque aquí la gran paradoja fue que el concesionario demandó al distrito y fue condenado por más de 7 mil millones de pesos que le correspondió a pagar la ciudad de Santa Marta antes de decir a los contribuyentes y la gran paradoja es que ese edificio no está en operación a pesar de que ya está terminado prácticamente una especie de lucro cesante que tiene la ciudad allí ahí se suponía que en el segundo piso los distritos le llaman de 400 locales para ubicar parte de los vendedores que estaban afuera de ese edificio y que en algún momento varios de ellos estuvieron adentro del edificio pero bueno han pasado los años y no ha pasado nada de ese edificio y no ha pasado nada de ese edificio